Revisen. Bueno, está en línea Mario Bedosti, es coordinador del área de incidencia de FIC Argentina, y esto tiene que ver con un nuevo trabajo que habla sobre consumo y publicidad de productos de tabaco y o nicotina en nuestro país. Mario, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Bueno, parece ser que queda mucho trabajo por hacer en la cuestión de la conciencia al respecto de la negatividad en salud que provoca el consumo de tabaco, ¿no? Así es, así es. Recientemente, el día martes, presentamos una encuesta que estuvimos haciendo en adolescentes de 3 a 18 años, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para ver cómo está el tema del consumo de productos de tabaco y nicotina, y la verdad que los datos, efectivamente, dieron bastante preocupante. Bien, ¿cuáles son esos datos? Le comento, bueno, entre los jóvenes, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un 19.4%, casi un 20% de adolescentes consumen algún tipo de producto de tabaco, y lo que es más preocupante es que entre los jóvenes que no fuman, casi la mitad, el 47%, declararon que serían dispuestos a probarlo. Y esto es muy preocupante, porque las empresas tabacaleras, básicamente, dirigen la publicidad que hacen a captar nuevos consumidores. Si tenemos a los adolescentes que no fuman teniendo a la mitad de ellos, después es a probar el cigarrillo, estamos en un cuadro bastante complicado. Y después, en relación a lo que es el cigarrillo electrónico, los dispositivos más nuevos, también nos dio que el 9% de los jóvenes lo consumen actualmente, y que tienen una percepción de que es muchísimo menos dañino para la salud que lo que es el cigarrillo tradicional o el pucho, como se dice. Y eso también es muy grave, porque es otra de las falacias que intenta instalar las tabacaleras, es eso de que es un producto que no tiene riesgo, cuando la verdad es que sí tiene riesgo, y es bastante dañino. Y por último, el otro dato que nos dio en la encuesta, que también tiene que ver con otra cosa que se dice que también es mentira, es que el cigarrillo electrónico sirve para dejar el cigarrillo tradicional, y eso tampoco es verdad, porque nos digo que entre los jóvenes que consumen, que son fumadores, hay casi un 35% que consumen las dos cosas, consumen el cigarrillo electrónico y el cigarrillo tradicional. Con lo cual, esto nos muestra que no es un producto que sirva para dejar el pucho. Así que, en ese sentido, lo que queremos remarcar es que para los menores de edad, el cigarrillo está prohibido, para todos los que tienen menos de 18 años, y encima de eso se suma que el cigarrillo electrónico es un producto prohibido aquí en Argentina desde el año 2011. Con lo cual estamos viendo que la tarea de fiscalización, control y aplicación de la ley, básicamente para que vea la salud de los jóvenes, no está funcionando y necesita ser reforzado. Bueno, en realidad, el cumplimiento de la ley que impide la venta de ingenios de vapeo, es letra muerta, se venden en todos lados, se venden por Mercado Libre, se venden por otras plataformas, se venden en negocios a la vista del público, en Mar del Plata ni tengo dos que claramente las tengo muy identificadas, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. Es la cuestión esa de echar la ley, echar la trampa, porque efectivamente no se cumple la prohibición de venta, y además tampoco se cumple la prohibición de venta de los cigarrillos comunes, de los cigarrillos convencionales, puesto que también detectamos que en infinidad de kioscos que le venden a menores, ni siquiera pedir un documento que acredite la identidad, así que también, es otra cuestión que tampoco se está cumpliendo. Claro. El día martes, próximo pasado, el Parlamento Británico aprobó una ley que dice que los nacidos de 2009 en adelante no podrán comprar cigarrillos en Gran Bretaña, aún habiendo cumplido los 18 años. La primera es que ves que habrá una generación a la que se le impone la prohibición absoluta de la compra de tabaco. Así es, eso nos enteramos en estos días. Es una ley que también habían implementado en Nueva Zelanda, que luego volvieron para atrás. Pero bueno, sí, efectivamente el Reino Unido decidió avanzar con este tipo de regulación. Sí, lo votó masivamente el Parlamento Británico, sin distinción entre conservadores y laboristas. Así es, así es, sí, sí, sí. Sí, nosotros la observamos, la aprobación de esta regulación. Pero bueno, nosotros aquí en Argentina todavía tenemos un largo camino por recorrer, porque tenemos nuestra propia ley nacional de control de tabaco, que es buena, pero en muchos aspectos, como les decía, no se cumple, lo que es publicidad, lo que es control de dónde se puede fumar y dónde no. Así que tenemos un largo camino para implementar nuestra propia ley todavía nada, por delante, reforzando el cumplimiento, básicamente. Claro. Cuando se buscan estos datos, ¿cuál es la respuesta de los jóvenes frente al hecho de su propio consumo? Bueno, uno de los puntos es el que mencionaba antes, es la percepción. En los jóvenes la percepción del daño es más baja y además hay una cuestión de que, sobre todo con los productos estos nuevos que les mencionaba, los cigarrillos electrónicos, hay una cuestión que se hace que nada que son más modernos, que son más cancheros, que están como claramente diseñados para captar a los adolescentes y a los jóvenes. Nosotros hemos visto en otros países, con otro tipo de dispositivo electrónico, que es el tabaco calentado, que vienen directamente en diseños apuntando a ellos. Hemos visto productos para espumar que tienen la forma de caricaturas animadas, Bob Esponja, los productos cariñosos, así que claramente hay una cuestión para atraer la atención de los niños, porque lo que necesitan las empresas básicamente para perpetuarse son nuevos consumidores y donde pescan básicamente entre los jovencitos y los adolescentes. Por eso esta cuestión de controlar la publicidad, que es el otro estudio que hicimos, que es básicamente un relevamiento en 10 provincias de todo el país, para ver cómo estaba la cuestión de la publicidad en los kioscos, y vimos que prácticamente todos los puntos de venta tienen publicidad muy visible de cigarrillos y que no siguen lo establecido en la ley nacional. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, más del 90%, en Tucumán el 70%, en Neuquén el 65%, y después hay provincias que tienen unos estándares mucho más altos en la publicidad, que cierra el fuego y la pampa. En esas provincias, por ejemplo, la ley provincial dice que no se puede ni siquiera exhibir el cigarrillo. Quiere decir que uno debería entrar al kiosco y no debería ni saber, a priori, que venden, salvo que uno lo pide específicamente. Bueno, eso tampoco se cumple, en esas provincias detectamos incumplimientos del 86% para la Tierra del Fuego y el 62% para la pampa. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque la publicidad es una estrategia que es la principal pieza de las empresas, porque ¿qué genera? Genera un incentivo para empezar a fumar en los que no fuman, y una dificultad para las personas que no lo hacen, que fuman, para dejar de hacerlo. Entonces, ese es otro aspecto, como bien decía usted, de regulaciones que no se cumplen. La publicidad que vemos en todo el país viola un montón de normativas, porque, por ejemplo, un dato muy sencillo, la ley lo que establece es que si uno pasa por la puerta de un kiosco, la publicidad no tiene que poder verse desde afuera. Bueno, eso no pasa. Uno pasa por la puerta de cualquier kiosco y ve a metros que se venden cigarrillos, así que hay otro aspecto que no se está cumpliendo de la ley. Bueno, de hecho, digo, sin relevamiento, simplemente como observador, lo mismo pasa en Mar del Plata, yo creo que lo mismo pasa en todos lados. Ciertamente. Sí, de hecho, por eso nosotros de la sociedad civil y las organizaciones médicas, lo que pedimos es que las prohibiciones de publicidad no tengan ninguna excepción, que no haya excepción alguna, porque donde hay una excepción, se aprovecha para encontrar el rulo y seguir publicitando. Lo que necesitamos es que la publicidad de cigarrillos, así como en su momento salió de la televisión, salió de la vía pública, salga también de los kioscos, porque como les decía, uno entra al kiosco sin pie fumador y se está expuesto a los cigarrillos, las ganas de comprar son más altas, y además, el kiosco, como sabemos, es el lugar donde van los jóvenes a comprar golosinas, a comprar, entre otras cosas, y tienen los cigarrillos ahí en la cara. Y eso genera un incentivo para comenzar con esta adicción que es tan letal. Recordemos que en Argentina se mueven 45.000 personas al año por enfermedades vinculadas con el consumo de tabaco, y la edad promedio para empezar a fumar aquí en nuestro país es entre 12 y 15 años. Sí, bueno, ahí es un gran tema, porque el poder de las tabacalías es algo increíble, ¿no? Inclusive, en Estados Unidos están mutando fuertemente y se han vinculado fuertemente a la industria de la marihuana, citada así, como industria, ¿no? Sí, sí, aparte, con toda esa cuestión de los nuevos dispositivos, los cigarrillos electrónicos, los calentadores, es una industria que efectivamente se va reciclando y va buscando nuevas maneras de continuar. Por eso están promocionando esos productos, esos cigarrillos electrónicos, como que sirven para dejar de fumar, están en esa cuestión de que no son tan dañinos, cuando en realidad la evidencia científica y médica lo que muestra es que son productos peligrosos para la salud y que no sirven para dejar el cigarrillo tradicional. Entonces, buscan la manera como de reciclarse y seguir perpetuando una epidemia, ¿no? Porque lo que es es una epidemia el tabaco. Sí, bueno, es una epidemia como tantas otras cuestiones, ¿no? en donde hay un fuerte componente en la condición humana, ¿no? El tema de el drama de los opioides que hoy se vive en Estados Unidos que ha derivado en una discusión con China al respecto de ser China el proveedor de los elementos que llevan a esto, pero algo pasa en el individuo, algo pasa en la sociedad humana más allá de todo eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto, el tema del abuso de sustancias es ya un problema, pero lo importante también es recalcar que más allá del problema individual de salud de la persona frente a una adicción, está la acción de las empresas que fomentan esta adicción y también el rol del Estado, una de sus funciones es cuidar a la población y precisamente en lo que es tabaco cuidar a la población significa hacer cumplir la ley, garantizar que los jovencitos no fumen, que los jovencitos no puedan acceder de manera tan sencilla como decíamos al principio, esto de los kioscos que le venden sin pedir un documento o el cigarrillo electrónico que está prohibido y circula igual o la publicidad que siguen mandando los kioscos, todas esas cuestiones más allá de la adicción personal hacen que se perpetúe ese desfumar y eso es precisamente donde el Estado en este momento no cumple con su rol de cuidar la salud de la ciudadanía, ¿no? Así es, así es, tenemos tantos huecos. Bueno, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. No, por favor, que tenga un buen día y gracias por la invitación. No, por favor, tema permanente para nosotros, verdaderamente el tema del tabaco y sobre todo esto, ¿no? Valver. Valver. Gracias.